En Cali aumenta el drama de la familia de una joven estudiante universitaria oriunda de esta capital y quien fue asesinada en Costa Rica. Con toda la información está Gustavo Andrés González de Telepacífico Noticias. Gustavo, buenas noches. Buenas noches, pues el drama para la familia de esta joven ahora corre por cuenta de la repatriación de su cuerpo. Así nos lo hicieron saber. A través de un video, Daniela Cadavid, hermana de Valentina Cadavid desde San José de Costa Rica, reveló la difícil situación por la que están atravesando luego de que la joven estudiante de fisioterapia muriera en medio de un atentado sicarial al parecer en contra de un hombre que conducía el auto en el que se movilizaba por esta ciudad de Centroamérica. Que el Estado me ayudara a poder repatriar el cuerpo de mi hermana. No podemos quedarnos acá, por favor, ayúdenos, por favor. Desvirtuó además las versiones sobre una relación entre la estudiante caleña y su acompañante. Mi hermana no era novia de nadie. Y mi hermana estaba ayudando a alguien. A través de un comunicado, el embajador de Costa Rica, el ex vicepresidente Angelino Garzón, pidió celeridad en las investigaciones por este hecho. En tal sentido, la gravedad del mismo obliga tanto a las autoridades de Costa Rica como de Colombia a investigarlo y sancionarlo, sea cual sea el motivo. Así se lo echó saber a Solángel Ortiz, embajadora de Colombia encargada de negocios en Costa Rica. Cabe recordar que esta joven llevaba tres meses en Costa Rica visitando a su madre, quien se encuentra presa en una cárcel de este país. Es la información a esta hora. Gustavo Andrés González, Telepacífico Noticias.